¡Bienvenido aquí a ¿Qué importa? Oigan, ¿no están ustedes ya medio cansados de tanta rispidez en la política? Sí, sí, ya mucho pleito, mucha bronca, todo el tiempo. Yo propongo un gobierno que en vez de hacer lo que nos ha hecho históricamente todos los otros gobiernos que hemos tenido, un gobierno que ahora nada más nos haga el amor. No, pero espérate, ya lo hacen con los impuestos, ya nos hacen el amor. Perdón, destaca, eso no es amor, tú sabes lo que es eso y no lo puedo decir en televisión. Que haya romance, que te miren a los ojos mientras te sacan el dinero de los impuestos. ¡Qué horror! Pero ¿cómo vamos a llegar a un gobierno así si lo que tenemos ahorita en las campañas es un aventadero de lodo por todos lados y ya se están caldeando los ánimos, ya se está prendiendo demasiado? Yo veo, por ejemplo, estas imágenes que le vamos a presentar a continuación, en las cuales sale Tatiana Cloutier, la tía Tatis, que le mando un saludo, y Kenia López Rabadán, la senadora panista, dando un show, haciendo un numerazo. Pero no era un número de baile. No, no, se agarraron a bolsazos, horrible, muy mal. Hubiera estado mejor que se presentaran en un ring, en una alberca de lodo. Sí, sí. ¿Quieren verlo? ¡Sí! ¿La alberca? No, la alberca no, a estas señoras dándose con todo. A ver, ¿quién gana? ¡Adelante! Por favor, voy a eliminar poder contestarle a una persona tan grosera como la que tenemos aquí. Me voy a dirigir. No, yo no dije ninguna grosería, Tatiana, no, no. Primero no me grites, por favor. No, yo no dije ninguna grosería, no, no me grites, no, me grites si la gente tiene capacidad. La gente tiene... Yo no dije ninguna grosería. Es el momento de Tatiana, no nos hemos interrumpido. ¿Quién me gustaría poder hablar cuando estamos hablando de esta parte de las... Así no se puede, así no se puede. O sea, ¿por qué la bronca? Exacto, no se estén agarrando uñasos. A ver, lo que sí les voy a decir es una cosa. Malísimos los moderadores. O sea, en ningún momento intervinieron con un muy necesario... Uy, eso arde, Tatiana. No, 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 Kenia, ¿te vas a dejar que te hablen así? ¡Qué horror! O sea, faltó eso, naturalidad. Sí, lo sentí tiesos al moderador, pues. Pero no se peleen. Uno sabe que la vida da vueltas. ¡Y chance! Uno de estos sexenios son compañeras de partido, ¿eh? Ya ven que eso pasa en la política mexicana, ¿no? Ahora estoy aquí, ahora estoy allá. O sea, en donde sea. Ahora, muy aburrida la pelea, ya sí se van a pelear. Yo soy más del estilo, no sé, de la Cámara de Diputados. Jalones de greñas, puñetazos. Miren, algo así. Ya sí va a haber bronca que sea así. El evento ocurrió porque la bancada de Morena propuso eliminar... ¡No, no está acá! Ahí está, ahí está. Yo digo, ya, ya, si se van a enojar. Pero bueno, ¿qué? Estoy de acuerdo, Eduardo, quítenme eso ya. ¿Por qué le cortan? Estaba bueno. Sí, pero queremos violencia. Ahora, no se lo tomen personal. O sea, no le mientas a México que se oyó por ahí. Es una frase que le pudo haber dicho cualquier político a otro político en México. No se enojen, chicas, ¿no? Sí, yo creo que es momento de tomarnos un respiro y relajarnos, respirar profundamente. Yo pienso que esta entrevista hubiera quedado mejor si en lugar de utilizar ese foro que utilizaron, la ponen en el área de verduras de un mercado. Exacto, exacto. Imagínatelas, no sé, con una rama de pasote. ¡Toma esto! Y horrores veces, pero bueno... No, 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 no me alces la voz. No me alces la voz. Está bien, está bien, está bien. Entonces, si quieres, con una berenjena. Aquí estás más feo. Ahora, Tatiana Cloutier, no se rebajó al nivel porque Tatiana es la reina de los niños, ¿no? O sea, no, me quiero bañar, no, me quiero bañar, no, me quiero bañar, no, me quiero bañar. Esa es otra Tatiana, pero también me cae bien, le mando dos saludos. Ahora, bueno. Y ahora hablemos de héroes. De héroes, porque hay algunos que no necesitan capa. Y otros héroes que lo que necesitan es un abrazo o que les pongan más atención en casa porque, vea usted, ¿cómo quiere luchar este candidato de Movimiento Ciudadano contra un terror que viene a México? ¡El comunismo! Vea usted a este guerrero. A ver. Intenta pegar su perra. ¡Qué padre! Una calca anticomunismo. ¿Qué? Así es la lucha anticomunista. A ver, va. ¡Tégala! ¡Pero resistimos! ¡Pero no la puedes despegar! ¡Pero resistimos! ¡Ándale! ¡No al comunismo! ¡Ahí nadie la va a ver! ¿Por qué no al comunismo? O sea, hay una cosa que tenemos que tener clara. El comunismo no está mal. Ellos tienen los mejores puros. Los mejores rones. El mejor vodka. Ahora, no hay medicinas ni hay hospitales. ¡Pero tienen buenos puros! ¡Pero sabes qué! O sea, en México no hay comunismo aún y está el puro de Campeche, que es muy bueno. Pero bueno, si realmente quieres criticar al comunismo, mi hermano, o sea, haces tapas de Stalin con su amante, que por cierto, tengo entendido que era un oso polar, muy grande, muy mamey. Sí, que se llevaba bien con Pepe, con Pepito Stalin. José Stalin. Yo no sé por qué está tan vilipendiado últimamente el comunismo. Mejor deberías de apoyar al comunismo. ¿Así, compa? No, el compa de las calcomanías, ¿tú qué? Tú ya parece que vas a apoyar al comunismo. No lo voy a apoyar. El comunismo nunca ha funcionado. Eso lo sabe todo mundo. No funciona. Si este compa fuera comunista, tendría un plato de comida y no estaría haciendo el rey culo pegando estampitas que ni siquiera puedes despegar el güey. Pero además a mí lo que más me gusta de lo que acabamos de ver es que nada grita soy un luchador anticomunista. Como pegar calcomanías, güey. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué especie de protesta es esa? Además, ahí nadie las va a ver donde las pusiste. Por favor. Además, yo no entiendo por qué está clavado con luchar contra el comunismo. O sea, a ver, díganme una cosa ustedes aquí. ¿El comunismo está con nosotros en este momento? Sí. ¿Y está el comunismo aquí que nos dé una señal inmediatamente? Ah, caray. A ver, a ver. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Pediste la presencia del comunismo y se fue la luz. Eso es lo que pasa con el comunismo. No se puede. No funciona. Ahí tienes. No, güey. Yo pedí una luz roja, pero alguien la regó. No importa. Ah, no, espérate. Se fue a la luz por pedir comunismo. No, no, me están diciendo que es por el capitalismo. ¿Ah, sí? Sí, que alguien no pagó el recibo de la luz. Ah. Y por eso se está yendo. Ok. Bueno, a ver, regresando al anticomunista esto de las cancomanías, la mamá de este muchacho debió de haber utilizado el anticonceptivo y así no hubiéramos tenido este gran luchador contra el comunismo. Pero bueno. Bueno, si usted está asqueado de la política, yo también, el destaca igual. Así que vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar sobre cómo educar correctamente a los hijos. Por favor. Esto es la guía de madres. Digo, la guía de padres. Ok. De madres que les vamos a platicar. Algo así. Fíjense nada más a este padre, este padre amoroso. Yo sospecho que es un padre primerizo porque es increíblemente incompetente. A la hora... De mí no vas a hablar, ¿eh? Chino, no hablo de ti, papá. Nadie te va a criticar. Estás bien. No. Este incompetente padre primerizo que está a punto de perder a su hijo. Adelante. Tíralo, tíralo. Ya nada más. Deténlo bien. No. Aguas. Se cae. Se le va a ir. No, güey. Y el otro con los lentes, ¿no? Espérate. A ver, nada más una cosa rápida. ¿Ya vieron la maniobra esa? O sea, se trataba de enseñarle a nadar o de hacerle un calzón chino y dejarlo estéril. Muy mal. Muy mal. Sí, pobre niño. Eso está mal. Lo que no saben es que es una estrategia de este padre para que nadie le vuelva a decir cuidas al niño, por favor. Y él puede estar echando sus chelas en la alberca a gusto. A lo mejor está asegurándose de que su hijo aprenda a nadar. Mira, mijo, ¿nadas o te ahogas, eh? A ver, va solito. Respira. Tú puedes, tú puedes. Niño. Bueno, pero a lo mejor estamos incurriendo en un error. Acabo de caer en cuenta. A ver. ¿Estamos realmente seguros de que ese güey es su papá? Esa es otra cosa también. Porque no se le ven ganas de que el muchacho sobreviva. Exacto. Es que en una de esas sí se le iba al niño a la alberca, eh. O sea, hay que tener cuidado con los menores. Este video a mí me recuerda el cuento de Ricitos de Oro, ¿no? O sea, como que ese salvavidas estaba muy grande para el niño, pero claramente muy chiquito para el papá que estaba medio acá arrojizón, ¿no? Ahorita que veía yo la imagen del niño y así no sé por qué me acordé del parto. Pero bueno, ¿a poco ustedes no? O a lo mejor la estrategia de este mal padre es que la pastilla del día siguiente no hizo efecto y quiso solucionarlo ya en el balneario. Pero ya es tarde, eso no se hace. A ver, vamos a hablar de otra cosa mejor. Adelante, Que no sea horrible. Mira, en un canal de provincia cuyo nombre no quiero recordar, hace poco se abordó el tema de los medicamentos y sorprendió muchísimo esta nueva medicina que promete, promete, bueno, miren lo que pasó con esta nueva medicina. Cristóbal Romero, es que es un medicamento que está buscando, se llama Tentramitrozón, que está en la colonia Lomas del Valle, bueno, pues ahí está, si alguien lo tiene. Tengo el teléfono de la FEPADE. A ver, ¿oyeron lo que dijo la señorita al final? Tengo el teléfono de la FEPADE. ¿Qué es la FEPADE? La Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. ¿Qué tiene que ver? Todo está mal. ¿Qué vas a hacer con él? Tentramitrozón. Ahora, ¿tentramitrozón ahí lo tiene en la FEPADE? No. ¿Sabes dónde se encuentra ese medicamento? ¿Dónde? Ahí por tu colonia, chino, ahí. Ahí está en tu culiacán, querido. Ahí. Pero ¿saben qué? Yo a ese medicamento del que están hablando sí le tengo fe. Sobre todo porque aún no he oído a Gatel recomendarlo. Entonces, seguro, seguro sí es seguro. A ver. Pero yo me pregunto, ¿quién necesita esto? Pudiendo curarse con el medicamento de hoy, la ivermectina. El medicamento milagroso de este sexenio que hasta en el debate mencionaron. Qué bien funcionó eso. Ahora, yo la verdad confío más en otros medicamentos. ¿En cuál, doctor Estaca Abrao? Bésame esta zona, ¿cómo se llama? ¿En pomada? Sí. Bésame esta zona, es muy... Funciona bien, según tengo entendido. Sí, ¿no te refieres más bien a Buscapinga como dicen aquí? Buscapinga. También está el jarabe del doctor, del doctor E. Charles White. Ah, reconocidísimo. Ese si lo combinas con gotas de mi riflin, te deja los ojos que lo miran. Diositos, precioso. Bueno, a lo mejor lo estamos burlando a lo güey y es un medicamento homeopático de esos que no curan nada pero saben rico. Ah, pues ahorita que hablas de homeopatía a lo mejor si se lo echan en el chuchito y le hacen una landirita así, funciona como medicamento homeopático, un chuchito de azúcar. Ajá, si te lo pones en el chuchito de azúcar, sí. Sí, sí, exacto, y acá. Te lo imaginó. Sí, sí funciona, de veras. Pero eso no fue todo porque algún maldoso utilizó unas imágenes de sus partes donde normalmente no da el sol para eclipsar el sol. Órale. Obviamente aquí no se las podemos mostrar pero... ¿Por qué no? Porque nos cortan el programa, se acaba. pero las tapamos con algo muy amigable para ayudarle a usted a imaginar esto que pasó en televisión. Adelante. Monclova, Musquis, donde está tu familia y las nogras, la familia está en el estado del Pacuila. ¡Qué bruto! Y Rafa, pero vieron lo rápido que lo quitaron y la conductaron nomás. ¡Ay! Oye, pero eso sí nadie lo puede negar, o sea, este último eclipse estuvo de pelos. ¿No lo gozaron? Estuvo muy bonito, muy padre. Me encantan estos eclipses porque no tienes que esperar 30 años para verlos. Nomás vas un viernes a la zona rosa y ahí está tu eclipse. Ahora, una cosa, lo bueno es que estaba templado el clima porque si hubiera hecho mucho frío hubiera sido nomás un eclipse parcial. O sea, no se hubiera visto igual, la verdad. Yo tengo una amiga que seguro hubiera visto ese eclipse directamente y sin miedo a quedarse ciega. Exacto, exacto. Y bueno, ya entramos en pelos, aquí les tenemos uno, uno muy bonito, miren ustedes. Qué bonito tienes el pelo. ¿Te lo puedo tocar? A ver, a ver, Eduardo, por lo menos no le hizo así en los dientes, o sea. Peores opciones se me ocurren pero vamos a dejarlo de ese tamaño. Ahora en los espectáculos se arma la guerra de titanes. Bueno, más bien entre Lorena Herrera y Lucía Méndez tienen una acalorada discusión por ver quién es la más perrucha entre las perruchas. Escoja su favorita. Adelante. ¿Tienes 75 películas como yo? No. ¿Pero protagonista? Sí, todas. Todas doy primero, segundo y tercer crédito entonces si te las muestro y te traigo el teléfono y te muestro el cartel. No sé por qué está discutiendo Lorena que tiene 75 películas y nuestras trayectorias no tiene que ver una con la otra. Ella, le conozco David Dance, Las Borrachas, La Corneta de mi Compadre, respeto muchísimo lo que ella hace pero creo que son carreras diferentes. Órale. Órale. Ok, ok, a ver. ¿Tú conoces las películas? Sí. ¿Ustedes están seguros de que existe La Corneta de mi Compadre? O sea, vayan a buscarla a ver si la encuentran, ¿no? Nunca la vi, la verdad. La verdad no. Lorena, no te le puedes poner al tú por tú a Lucía Méndez, por favor. O sea, ella grabó sus primeros comerciales en cine mudo. Correcto. hablemos de trayectorias. Pero además la cantidad de películas no dice mucho. O sea, digo, hay actrices de cine pornográfico que llevan 4 mil y eso no les va a dar un Oscar. A lo mejor una enfermedad, un Oscar no. O sea, no hay duda. Es que no, no entendí claramente. Saca, cuando dices 4 mil te refieres a películas. Películas, rodajes, actuaciones, papeles. Pero bueno, la competencia real no es en quién lleva más películas, sino en quién tiene más cirugías plásticas. Cirugía Méndez, ¿no? Digo, perdón, Lucía, Lucía. Lucía Méndez. No sé, güey, no sé. Con el cambio de sexo de Lorena. Felicidades, la verdad, a las dos, señoras, 75 años de carrera cada una. O sea, no cualquiera, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, ahora hablemos de una de mis personas favoritas, Wendy Guevara, a la cual le fascina el peligro. Y no lo digo por haber entrado a la casa de los famosos, sino porque al parecer le gusta el peligro de robar, vivir al límite. Mira nada más a esta criminal. Adelante. Hermanos, ¿qué creen que hicimos de la casa del Paul? ¿Del Paul qué? Del Paul Stanley. Porque yo no sé decir Stanley. ¿Cómo es Stanley? Stanley. Del Paul, de mi amigo el Paul y de mi hermana la Joy. ¿Lo robamos? ¡Los vasos! Porque no tenemos vasos en donde. En la casa. ¡Ay, mi boda! ¡No! ¡No se hace! Wendy, acabas de ganar cuatro melones. No tienes que estarte robando vasos. Espérame, a ver, ¿qué dijiste? ¿Wendy tiene cuatro melones? Sí. ¿Qué buenos premios dan en este programa? ¡Qué bárbaro! Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Es difícil luego dejar las costumbres que aprendes desde toda la vida. No, no. Espérate. Aparte, se los robó bien fácil. Sí. Nomás se los metió en los calzones. Nadie sospechó nada. Exacto. En ese caso mejor se hubiera robado ya los calzones, ¿no? Exacto. Una vez, ya estaba ahí. No, ya sé por qué no se los robó, porque los calzones de Paul Stanley seguro le quedan chicos. Ahora también, pregúnteme, ¿quién va a casas ajenas a robarse vasos? O sea, a robarse joyas y pasaportes y ropa interior, ¿quién no lo ha hecho? ¿Pero vasos? ¿De verdad? O sea, ¿por qué? Güey, ¿tú te robaste mis calzones del hombre araña? No, pero eran los de encaje, ¿no? Los que tenían una pelarañita. Exacto, regrésamelos. Pero yo me imagino la conversación del otro día. Oye, Wendy, Paul Stanley, ¿no? Que le llama, le dice, qué poca, me robaste mi vaso. Sí, sí, Paul Stanley, pero el PRI robó más. Exacto. Ahora, la verdad, qué poca, qué poca, porque se los había dejado Paco como parte del testamento. O sea, era un vaso conmemorativo del charco de las ranas y se lo roban muy mal, muy mal, de verdad. O sea, eso no se hace. Se lo había disparado Mayito, tengo entendido. Ya, 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 por Dios. Bueno, no hay necesidad de robar. Cómprense un mole, Doña María, ya cuando se lo coman lo usan de vaso, como en todas las casas de este bendito país. Correcto. Pero bueno, si usted, como nosotros, odia que le hablen las maquinitas del banco y de las tarjetas de crédito y de las funerarias, aquí le tenemos la solución para que nunca lo vuelvan a molestar más a su teléfono. Van. Exacto. Muy bien. Muy bien. Este tipo es un genio. Yo también lo que les hago es que les digo, ¿saben qué? Ahorita no puedo tener la llamada porque mi amante, que es mi secretaria, en estos momentos está lista para... Y funciona bien. Y funciona bien. Muy bien. Bueno, en los deportes, todo parece indicar que Cristiano Ronaldo deja el fútbol. Ahora sí, ya definitivamente. El bicho... ¿Sí? ¿No sabías? No, no sabía. El bicho ya quiere probar suerte en otro deporte. No se lesionó. ¿Ahora qué va a hacer? Ahora quiere entrarle a la lucha libre. ¿A qué caes? ¡Oh! Lo bueno es ese codazo a los dientes. ¿Qué onda? ¡Qué bámaro! ¡Órale! ¡Venlo más! ¡Venlo más! ¡Venlo más! ¡Qué horror! Durísimo. Pero míralo cómo se pone. A ver, ¿se pone más loco? Lo amonesta, lo expulsa y... ¡Y con el árbitro! Pero, pero ¿sabes qué qué? Según yo no le iba a pegar al árbitro. Más bien, se estaba nada más preparando para hacer un saque estilo voleibol así en la cara del árbitro. ¿No? Eso es... Con ese carácter tan explosivo, seguro se siente como en casa ya entre tanto árabe, ¿no? Pero ¿sabes qué? Lionel Messi, mi querido Ronaldo, nunca se pone así. Porque cuando siente que se va a enojar solamente tiene que pensar ¡Yo! Yo sí soy campeón del mundo, ¿no? Como el boludo de Ronaldo y se le pasa y se tranquiliza. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! Me encantó la imagen. Queda con el balón en las manos pensando ¡Pues la pelota es mía! Si me expulsas, si me expulsas me la llevo hazle como quieras. ¿Y por qué? Como argentino así por tu... ¡Exacto! ¿Quién era brasileño? Bueno, hazlo tú, güey. Chafé, Y ahora, vean esto y díganos por favor, ¿en dónde estaba? Cheque usted esto. ¿Estaba en el acuario? ¿En el museo de antrepología? ¿O estaba en el zoológico de Chapultepec? Adora, ¡arrepiéntete! Volvemos, esto es que importa. Por si uno no fuera suficiente, le tenemos cinco estacas. Qué bueno que no me pusieron en cuatro nada más, pues qué bueno que estoy en cinco monitores. Bueno, antes del corte le preguntamos ¿en dónde estaba en el acuario? ¿Estaba en el museo de antrepología? ¿O acaso en el zoológico de Chapultepec? Adora, ¡arrepiéntete! Veamos. Hay un pingüino. Yo por eso prefiero los gancitos, no me encantan tanto los pingüinos. ¿No te gustan calientitos con un vaso de leche? Los pingüinos son ricos. Eso precisamente, su lechita y a dormir. Buenas noches, esto fue ¿Qué importa? Gracias. Adiós. Bye.